Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los lloros jamás vistos de la caverna con la victoria y el del Barça en el Madrigal por 1-5 contra el Villarreal Vais a alucinar, vamos a por ello Ha dado tres patadas tremendas, ¿no? Pues ha dicho que defender a todos, ha dicho que defender a todos ¿A qué os suena esto? No, ha habido como equipo, fíjate en la última patada que le da creo que es Cardona Hay 4-5 juguetes del Barça que rápidamente van a Cardona A que no quiere que se hable en exceso de la min Correcto, ese tema está ahí, José, vas tú bien por ahí Es lo que está pasando últimamente Es que no quiere, claro, no quiere hincharle, ya sabe todo el ruido que hay alrededor Y cuando le preguntan, que le pegan mucho porque es muy bueno Obviamente él dice, todos son muy buenos porque hemos ganado unos 5 y 1-4 el otro día a Girona con todos Entonces yo creo que quiere calmar un poco las aguas y se refirió el otro día también a eso Cuando dijo, oye, hay que mejorar, hay que mejorar Y el fútbol son 24 horas Exacto Otro zasca Creo que, yo creo que se equivoca Flick, de verdad, creo que se equivoca Lo de la mía mal Sí, yo al principio decía, vale, le quiero proteger Pero ya es la tercera o cuarta respuesta en la que, no digo le lingunea Le molesta la pregunta Le molesta la pregunta, puede decir, es muy bueno, es muy bueno, es un chaval Pero los otros también Pero, sí, tiene calidad, pero empezó a hablar de los otros O sea, me recuerda un poco, salvo las distancias Cuando le preguntamos a Benítez por Cristiano y le molestaba Hablabas de Cristiano No, a Simeone por John Félix A Simeone por John Félix O sea, Flick, Flick, no puede evitar Flick, no puede evitar lo que es la MIG con 17 años No puede evitar Este señor dio una dirección de campo extraordinaria Los cambios como lo hizo El equipo lo que jugó Por favor, este hombre, este equipo es una máquina Y este hombre ha quedado de la nada Con un equipo que hoy salta ¿Te ha gustado cómo ha defendido el Barça? ¿Te ha gustado cómo ha defendido el Barcelona? No, 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 no La defensa del Barcelona hoy Hoy si el día de él mete 5 no pasa nada Es que la defensa del Barça hoy es El resultado es muy engañoso Muy engañoso Muy engañoso Ahora toca hablar Juego del Finiana Juego del Finiana Juego del Finiana Juego del Finiana Por aquí no voy a pasar Una maquinaria es imposible El Barça gana 1-5 resulta que hemos defendido muy mal Por favor ¿Has visto la defensa de hoy? ¿Has visto la defensa de hoy? ¿Qué jugaba Jarrar? ¿Qué jugaba Domínguez? ¿Qué jugaba Eric de Pivote? Por favor Hemos ganado 1-5 dando una lección en Villarreal Que pensabais que íbamos a Palma ahí Porque que definir que era Villarreal Que bien venía el Villarreal Ganamos 1-5 Y joder, qué problema Qué mal ha defendido el Barça Hombre Que os sacamos 4 puntos Que os sacamos 4 puntos Que os sacamos 4 puntos 6-16 18-18 6-6 Vamos a hablar más del Barça Podemos hablar bien del Madrid Que pasó ayer Y podemos hablar bien del Barça hoy Cuatro puntos es casi la liga J a esta altura No, 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 es casi la liga Pero alguien se pensaba de esa bancada Que a día de hoy el Barça llevaría 6-6 18-18 No pensáis ni vosotros Vengo todavía de lo de Mónaco No, un accidente Hoy se ha demostrado En Champions otra vez el accidente Ahí da igual Hoy se ha demostrado que lo de Mónaco fue un accidente A mí cuatro puntos fue el Madrid Me da igual Exclusión A mí no Josep, y los tres palos de la Real Tranquilo Y los tres palos de la Real A Edu le hagan igual Tres palos para la Real Pero bueno, los niños pequeños Que no se hacen lo que tú quieras Que no se hacen lo que tú quieras Que no se hacen lo que tú quieras Ya está Sí, que yo hablo de la defensa Que a mí la defensa del Barcelona No se entiende nada A mí la defensa del Barcelona No me ha gustado No me parece una defensa solvente Que el mejor ha sido la Miña Mal Y Rafinha Al que todos Al que todos Hace un mes le queréis echar Por cierto, todos hace un mes Rafinha hay que venderle Rafinha Y ahora se suben al barco de Flick Aquí Por eso, aquí todos los culés decían No hay proyecto, no hay proyecto Y ahora todos se suben al barco de Flick Y de la portacosa que me parece bien Pero yo este Barça Creo que hoy Le he visto que atacamos Está muy bien Y defendiendo tiene muchas lagunas Y si hablamos del Clásico Que ya habrá tiempo El Madrid al Clásico Con espacios ¿Cómo ha estado el Villarreal? No es el Villarreal No es el Villarreal No es el Villarreal El Barça hay que reconocer A mí este Barça Me gusta mucho peladuda Lo dije el otro día Pero hay que reconocer que la Liga En Europa le vi Y me desengañé Con lo cual No sé qué Barça es Con uno menos, Josep Es el Barça del espectáculo O el Barça Que faltando 10 minutos Quitas a las figuras Porque tienen que descansar Yo no sé qué Barça es ¿No la ha quitado? El Villarreal El otro día le quita perdiendo 2-1 El Villarreal El Villarreal El Villarreal El Villarreal El Villarreal En situaciones delicadas ¿El Villarreal es peor que el Mónaco? Pregunto No, yo no sigo el Mónaco Segundo Empatado con el PSG No lo pregunto Es que claro Es que si ponemos el termómetro en Mónaco O lo ponemos con el Villarreal Se le ha parecido yo creo El Mónaco es co-líder Sí, porque el Mónaco Porque la liga francesa es esto Claro, claro Pero es que para mí El Villarreal Deportivamente Deportivamente El Villarreal Está muy por encima del Mónaco Para mí Bueno Antes de que se me chegue al cuello Para mí Entonces quiero decir con esto Igual es que Hansi Flea Sabe perfectamente Está empezando a manejar Que no le da para las dos competiciones Ah Que se quedaron con 10 Que se quedaron con 10 minutos Que se quedaron con 10 minutos Igual no le da para las dos competiciones Que no le da para las dos competiciones Que no le da para las dos competiciones Que es muy importante Que no le da para las dos competiciones Es que tiene que descansar Y luego ya el otro día en juego Y al día siguiente lo veíamos Cinco partidos de liga Había disputado En la Villa Madrid En uno jugó 86 minutos En otro 90 En otro 90 En otro 90 Y en otro 90 Le protege en un partido Que cree que no va a remontar Es lo grave El Madrid remonta todo Porque cree Y el Barça no creyó Y quitó al mejor Mi punto de vista Pero puede ser Porque le protege en el Champions perdiendo Y no protege en cinco partidos anteriores Que ha jugado todos los minutos Puede ser Puede ser lo que yo te estoy diciendo Que el propio Hansi Fli Hoy mismo Hoy ha jugado todos los minutos Hoy mismo Hoy ha tenido el partido resuelto el Barça Porque va a descansar el miércoles Pero entonces Porque va a descansar el miércoles Porque va a descansar el miércoles No, no, ninguna No, ninguna De que el propio Hansi Fli Sabe perfectamente las limitaciones El fondo de armario Que renuncia la hasta Y contigo Que renuncia la hasta Que renuncia la hasta Y contigo Que se queda en diez, Cristóbal ¿Por qué juega en 90 minutos hoy? No, pero por qué juega hoy no Es un error Ya no analizamos Es un error El día del Girona Porque ya ha escogido la liga Si lo que quiere es proteger Si lo que quiere es proteger A la media mal Y darle descanso El día del Girona En el minuto 70 ganaba 0-4 En el minuto 70 ganaba 0-4 Para adentro Y no el otro día del 82 Cristóbal no Cristóbal no Pero por eso te digo Que entiendo Quiero pensar Que Hansi Fli De alguna manera sabe Que no le da para todo Que no le da para todo Que no le da para todo No sabe que lo habla Que se queda en diez El Barcelona está manejando estupendamente la liga Está manejando estupendamente la liga Claro Pero vamos, chapó Y está jugando a nivel superlativo A nivel ofensivo Fantástico Yo ya he querido ir a por el partido Desde el minuto uno Que lo alabo Pero también tiene que mirar un poquito atrás Y le han anulado tres goles Por esto Al Barcelona No le bajas Eso es un debe Eso es un debe Pero que igual que ha sido por esto No te digo una cosa Es imposible No me ha escuchado lo que ha empezado diciendo No me ha escuchado lo que ha empezado diciendo No me ha escuchado lo que ha empezado diciendo Que está a nivel superlativo El equipo que está indefenso Pero que también tiene que mirar un poquito hacia atrás O sea, hoy le han hecho siete, ocho o nueve ocasiones Escucha un segundo El otro día al Real Madrid se le mataba Porque el Stuttgart la había llegado quince veces Hoy el Villarreal ha llegado las mismas veces al Barcelona Cuidado Y quizá el Barcelona haya llegado treinta, no lo sé Pero allá ha demostrado superioridad Pero ojo, también demuestra debilidad El tema de Flick es muy ofensivo Y los centrales están, si te fijas, defendiendo siempre Vale, pero me da igual A mí realmente lo que me llama la atención Lo de hoy Es que ¿Cuántos chicos había de la cantera? Es que era una locura Se ha acabado con ocho Con ocho Y una cosa, eh Y dando un rendimiento muy alto Con ocho Y a mí eso es lo que realmente Y de titulares Tengo una cosa A ver, yo que somos de cantera Es que eso es una maravilla A mí es lo que realmente me ha maravillado hoy Porque han salido chavales No sé cuántos han jugado de titular hoy Y es que lo han hecho perfecto Hemos empezado con cinco Hemos empezado con cinco Y eso sí que es Con ocho Y eso sí que es el verdadero Futuro y valor del club Y una cantera Los canteranos que han salido ¿Quiénes son? Los de inicio A ver, Dominguez Han salido dos en defensa Gerard, Sergi A ver, por favor, José Ha sido una locura Sí, ha empezado Gerard De central Sergi de lateral izquierdo Izquierdo Exacto Luego ha estado la Minyamal también Luego en el mediocampo Bueno, Eric García Que se fue después Pero es canterano del Barça Bueno, sí, eso no es Pau Pau ha vuelto luego No, no, vino gratis Vino gratis Que acaba el contrato con el City No, pero lo más increíble Y el chico y el Pau Y luego ha salido Biasalo Ha hecho un cambio De tres Se han sido tres más de la cantera Pablo está fantástico Pablo Pablo Torres Pablo Torres no es de la cantera No, Pablo no No, Pablo no En la cantera del Racing Pablo Torres Me da a mí que vamos a ver Muchos llantos cavernarios Con el Barça de Hansi Flick Esta temporada Esto ha sido todo por hoy, amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!